Música Soportado en los proyectos de fibra óptica, alta velocidad y kioscos Vive Digital, se formuló el Plan Nacional de Conectividad Rural, uno de los 16 planes de la Reforma Rural Integral, establecidos en el punto 1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El Plan Nacional de Conectividad Rural tiene como propósito la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural y la integración y cierre de la brecha digital entre el campo y la ciudad. Además de este compromiso, el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones encuentra bajo su responsabilidad el cumplimiento de otras disposiciones establecidas en los puntos 2 y 6 del Acuerdo de Paz. En el punto 2, Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz, se establece que los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales deben contribuir al desarrollo y promoción de una cultura de participación, igualdad y no discriminación, a la convivencia pacífica, a la paz con justicia social y reconciliación, incorporando en sus contenidos valores no discriminatorios, discriminatorios, de reconocimiento de las diferentes identidades étnicas y culturales y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Desde Mintica asumimos el compromiso de abrir procesos de selección objetiva para el Servicio Radio de Difusión Sonora Comunitaria en el año 2019, dándole especial énfasis en los municipios más afectados por el conflicto y acorde a los lineamientos de la ley. Nos hemos propuesto abrir espacios de radio y televisión destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales y con la implementación de los planes y programas acordados para los cuales Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC, ha enfocado sus esfuerzos en la articulación de contenidos de paz y convivencia. La autoridad en dos puntos del acuerdo tiene dos responsabilidades que son muy importantes. Una en lo que tiene que ver con el canal de televisión cerrada. En ese en particular hicimos el proyecto de ley, hicimos la exposición de motivos y además hicimos toda la estructuración financiera y técnica de lo que valdría ese proyecto. En este momento se encuentra en revisión. Frente al otro aspecto que era generar espacios, tanto en los canales institucionales y en los canales regionales, estamos a la espera de que nos digan cuáles son las organizaciones, cuáles son las víctimas y finalmente cuáles son los participantes para que desde la autoridad se generen esos espacios de divulgación. El punto 6 del acuerdo final, implementación, verificación y refrendación, establece también compromisos para este sector. Hay que definir los puntos geográficos en los que serán ubicadas las emisoras. Luego de esto nos da un plazo hasta de 12 meses para que entren en funcionamiento. El Comité de Comunicaciones Conjunto, compuesto por delegados de las FARC-EP en Tránsito a la Vida Civil y del Gobierno Nacional, definirán de común acuerdo los contenidos y la pedagogía y cómo va a ser su producción. Adicionalmente en el área de la televisión de RTBC se viene transmitiendo el programa Mimbre, Tejiendo Paz, a través del cual se informa a la ciudadanía sobre los avances en la implementación de los mismos y del cual hace parte el seriado de ficción Pasajeros como herramienta para hacer pedagogía de los acuerdos de paz. Yo soy Uberney, Uberney Paz, Peace and Love. Hemos trabajado con el Ministerio de Cultura, con la Autoridad Nacional de Televisión y con Radio Televisión Nacional de Colombia para el diseño e implementación del plan de capacitación técnica para trabajadores comunitarios y en el diseño de un concurso público para la asignación de estímulos para la creación de contenidos de paz. En este ministerio, reconocemos la importancia que reviste para la sociedad recomponer los derechos de la población víctima. Por tal motivo, trabajamos de manera articulada con la Unidad para las Víctimas para reparar en gran medida y atender sus necesidades en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, reglamentada por el Decreto 4800 de 2011. Por ello, desde los kioscos Vive Digital y los puntos Vive Digital, se han fortalecido las competencias de dicha población en materia de I y se ha brindado acceso y conectividad. Asimismo, el componente de apropiación ha sido fortalecido con iniciativa Ciudadanía Digital, capacitando y certificando en 29 ejes temáticos, promoviendo espacios que garanticen el acceso, uso y apropiación de las TIC, integrando a la comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios de las TIC.